Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí otra vez, como cada miércoles, en Teatro Crítico, en el segundo acto, en el debate. Y me van a permitir que empiece leyendo unas líneas de un libro, que aquí lo pueden ver ustedes, El mito de la izquierda de Gustavo Bueno, del que ya hemos hablado en otras ocasiones y con otros invitados. Y, como digo, les paso a leer estas líneas. Diremos que la izquierda conoce el método revolucionario, pero no sabe ni puede saber a dónde va a llevarle, porque puede llevarle a muy distintos lugares. Por eso las izquierdas son múltiples y la derecha una. ¿Cómo prever el porvenir de las izquierdas? ¿Cabe esperar la formación en un futuro indefinido de una séptima generación de la izquierda? Esta pregunta que Gustavo Bueno formulaba en el mito de la izquierda es la que ponemos hoy encima de la mesa y esperamos que nuestros invitados sepan darle respuesta o, por lo menos, indicarnos el camino para encontrar una respuesta acertada. Nos acompaña en esta noche Javier Delgado, de Nódulo Materialista. Buenas noches. Hola, Javier. Ismael Carballo, el revolucionario de la revista digital El Revolucionario, que también tiene que ver con Nódulo Materialista, la sección mexicana de Nódulo. Así es. Y Santiago Armesilla, buenas noches. Buenas noches. Responsable de la web Izquierda Hispánica, ¿verdad? Exacto. Tanto El Revolucionario como Izquierda Hispánica se presentan con un subtítulo que dice Hacia la séptima generación de la izquierda. Pues espero a que me contesten a la pregunta que formula Gustavo Bueno. ¿Acaba esperar la formación de una séptima generación de la izquierda? ¿Quién rompe el hielo? Bueno, hay que decir que estas teorías sobre generaciones de izquierda, pues no se entienden si no se manejan mínimamente un poco las referencias del libro que tienes tú ahora mismo entre manos, que es el mito de la izquierda. Dicho muy rápidamente, para la filosofía materialista o la filosofía de Gustavo Bueno, existen diferentes generaciones de izquierda que en principio no tienen mucho que ver unas con otras, salvo que su historia es la historia de una negación continua, de negarse unas a otras. Y que tendrían su origen más o menos hace doscientos y pico años con la Revolución Francesa. Con la izquierda jacobina, frente a ella surgía la liberal, después anarquistas, comunistas, socialdemócratas y maoístas, ¿no? O el Partido Comunista Chino, los seguidores de Mao. Entonces, en total, seis generaciones, según plantea el libro. Y la parte que tú has leído, que es la parte final, habla del futuro de las izquierdas, ¿no? Sobre si será posible una séptima generación de izquierdas. Yo creo que el libro, implícitamente, está diciendo que sí existe esa posibilidad. Esa posibilidad lógica, sobre todo. Una posibilidad lógica. El libro no, Gustavo Bueno, en ningún momento juega a ser un futurologo que diga lo que va a pasar, si va a venir una séptima generación de la izquierda. Simplemente se limita a constatar que la historia no ha terminado, como anunciaban los ideólogos neoliberales americanos, como Francis Fukuyama, por ejemplo, esas teorías sobre el fin de la historia. La historia no ha terminado. Sigue habiendo multitud de injusticias, sigue refluyendo ideologías extravagantes, como los, yo qué sé, los politeísmos o los tarotistas. Sigue habiendo multitud de problemas, conflictos no solucionados, y que, en ese sentido, tras el derrumbe de la Unión Soviética y la crisis general de todas las generaciones de izquierda, parece ser que algo, lógicamente, tiene que venir. Y, en ese sentido, decimos siete, porque viene después del seis, sencillamente. Es una cuestión de orden cronológico. No porque esa séptima generación esté ahora mismo funcionando realmente, porque no lo está, ¿no? Sino porque tiene la posibilidad, digamos, lógica de existir. Más o menos esa es la interpretación que hago yo de ese final del libro que leíste. Bueno, el propio Gustavo Bueno lo dice. Dice que podemos concluir nada y menos aún formular las líneas de la séptima generación de la izquierda. Bueno, recordemos que el libro es del 2005. Bueno, por mi parte, lo que yo hice en un documento que apareció, lo presenté yo en los encuentros de filosofía de Gijón de 2006, me parece que precisamente tenía que ver con los problemas concernientes a la unidad del continente iberoamericano. Pues yo, de modo, a lo mejor temerario, porque creo que así lo fue, fue temerario porque después muchas objeciones aparecieron en Internet, sobre todo. Pues lo que hice fue también tomar esa propuesta, esa dubitativa ciertamente de Gustavo Bueno y dar dos pasos más y presentar que sí puede existir más o menos alguna séptima generación de la izquierda. Y lo que yo hice fue, al encarar, al conocer, al estudiar la obra del sistema de Bueno, que es el materialismo filosófico, me di cuenta que estaba con un sistema de tal coherencia y sistematicidad interna que, a mi juicio, estaba abriéndose camino retrospectivamente como un sistema de la misma fuerza que tuvo el marxismo. Básicamente así es como yo lo interpreté. Y entonces, desde la premisa según la cual la crítica de las ideologías es una tarea de la filosofía, yo me tomé la libertad de presentar la tesis siguiente, que sería básicamente el núcleo de las tesis. Que esta séptima generación, así como la cuarta generación que fue marxista, y, digamos, construida dentro de la órbita de influencia del pensamiento alemán, vía crítica materialista de Marx y en el salarialismo alemán, yo me atreví a presentar que esta séptima generación, si es que es posible que se dé, se debe de dar dentro de las coordenadas del sistema filosófico de la racionalidad materialista y una clave importante es que es algo pensado en español. La diferencia es que lo estamos diciendo, o por lo menos yo lo planteé de modo ya, lo puse sobre la mesa, porque a lo mejor la segunda internacional y las internacionales sucesivas organizadas desde claves marxistas nunca decían que ellos estaban ejercitando la influencia alemana, por ejemplo, o la propia Unión Soviética, no necesariamente ellos presentaban que su influencia o que su propósito era influir en la organización de un imperio desde coordenadas soviéticas o rusas. No lo decían. Lo único que yo estoy diciendo es que tenemos claro esa influencia, la tenemos presente. Para aclarar un poco el contexto, enseguida damos la palabra a Santi, en este congreso donde Irmael presentó esa propuesta, eran unos encuentros filosóficos encaminados a estudiar la posibilidad de la unidad del continente iberoamericano. Esto me parece fundamental. Su título era Hacia una redefinición del continente iberoamericano. Efectivamente. La cuestión es que la racionalidad materialista, el materialismo filosófico, ha dado una vuelta del revés de Marx. Entonces, plantea las luchas, no exclusivamente a través de las clases sociales que se distribuyen trascendentalmente, sino en una lucha de clases que está determinada por la lucha entre las naciones, o entre las unidades políticas de referencia. ¿Qué ocurre? Que las unidades políticas de referencia son, según avanzó el siglo XX y nos metemos en el XXI, son cada vez más grandes, desbordan el ámbito de la nación política en el sentido canónico y se convierten como en imperios continentales, en plataformas continentales. Así están los Estados Unidos, estaba la Unión Soviética, en el presente todavía China, Europa intentando lo mal que bien, estas, digamos como una teoría de placas tectónicas en el sentido político, la tesis de Ismael lo que pretendía era ver hasta qué punto se podía unificar políticamente el continente iberoamericano. ¿Por qué? ¿Por qué suponemos que es posible siquiera? Pues por una unidad cultural de base, el idioma, la religión, la historia, aunque muchas veces las relaciones con América se interpretan de diferentes modos. Luego hablaremos de eso, de cómo se interpretan las relaciones con América y cómo estas relaciones con América son fundamentales para tratar este tema de la izquierda. Es decir, cómo se relaciona España con América. Y cómo se relaciona América con Estados Unidos. Es decir, la posición tradicional de la América hispana ha sido de sometimiento a los Estados Unidos desde la doctrina Monroe hasta nuestros días. Prácticamente desde que consiguieron la independencia de las naciones iberoamericanas ha estado sometido al, digamos, al yugo de los Estados Unidos y a los intereses del imperialismo depredador de los Estados Unidos. La cuestión es, ¿se sigue así? Sería el primer modelo. ¿Se planta cara a eso olvidándonos de la tradición española y basándonos en los indigenismos, en la Pachamama y este tipo de teorías? ¿O una tercera opción? ¿Se planta cara a Estados Unidos y al imperialismo depredador contando con España y con la tradición hispánica? Esta yo creo que sería la postura que toma Ismael en ese escrito, las tesis de Gijón. Es decir, conectar con la tradición hispana. No con la tradición que nos lleva al indigenismo o a esas teorías irracionales del modo de vida bárbaro o de teorías científicas totalmente absurdas. Y la cuestión es esa. América hispana tiene esas tres opciones y en ellos está ellos mismos la que van a tomar. Y la cuestión es, ¿cuál van a tomar? ¿Cuáles son las mayoritarias? ¿Qué fuerzas pueden actuar en ellas? Y si en ese resultante de fuerzas puede surgir o tiene cabida una generación de izquierda nueva debido principalmente a que las otras están totalmente en crisis. La comunista, la anarquista... Y bueno, la socialdemócrata tiene su pujanza en Europa. Santiago, que pide la palabra. Yo quería decir en principio que cuando Ismael ha hablado de temeridad, cuando él presentó las tesis de Gijón, yo no creo, a mi juicio, que fuese una temeridad. Creo que más bien que fuese una valentía porque el temerario se diferencia del valiente en que el temerario hace algo y no ve las consecuencias de lo que hace. Yo creo que cuando él escribió las tesis de Gijón asumió una posición muy valiente en sentido filosófico y político porque él tenía claro dos cosas. Uno, que el materialismo filosófico podría servir de plataforma para generar una nueva ideología política en el caso de que sea posible formarla. Y la segunda consideración que yo creo que él tenía en mente era que en el continente iberoamericano se estaban realizando, desde hace bastantes décadas, pero particularmente desde los años 70 hasta ahora, una serie de procesos políticos y de luchas políticas muy particulares que no se daban en ninguna otra parte del mundo y en las cuales el componente marxista, aunque yo creo que demasiado difusamente, estaba ahí presente. Entonces, de ahí, por ejemplo, nosotros creamos la web izquierda hispánica. La web izquierda hispánica es una consecuencia, uno, de la altura de tres textos. Primero, El mito de la izquierda, de Gustavo Bueno. Segundo, Las tesis de Gijón, de Ismael. Y tercero, un libro que, bueno, yo desde que tengo uso de razón siempre nos han dicho en la escuela en España que Marx nunca se ocupó de España, que nunca se ocupó de Iberoamérica. Y no es cierto, he traído este libro, que lo voy a enseñar a la cámara, escrito sobre España, de Carlos Marx y Federico Engels, que son una colección de relatos que escribieron ambos autores para un periódico llamado... ¿De Nueva York? Exactamente. ¿De Chicago? ¿O no, de Nueva York? De Lili Telegra. Exactamente. Y en el que tratan, pues, toda la historia de España desde una clave de la lucha de clases. Yo recomiendo la lectura de este libro a toda la persona que esté interesada porque le va a abrir los ojos bastante sobre lo que es España y sobre lo que es Iberoamérica, porque Marx y Engels en este libro no solo tratan la historia de España, también hablan... tienen un texto enorme dedicado a Simón Bolívar que se lo recomiendo a mucha gente leer. Pues bien, quiero aclarar la confusión inicial que puede provocar en los internautas al leer Izquierda Hispánica, porque ya sabemos los complejos ideológicos que hay en este país. Oh, España, cuidado, Franco, tal. No, no es eso. Izquierda Hispánica hace referencia al lugar geográfico, geopolítico, como plataforma continental en el que pudiera surgir esa plataforma ideológica, que es Iberoamérica, Hispanoamérica. Nosotros lo llamamos Hispánica. Creemos que es posible que se produzca allí, porque hay un caldo de cultivo político, de luchas ideológicas, y hay un caldo de cultivo filosófico, que es el que está sembrando el materialismo filosófico con todas las dificultades que eso conlleva. Y también por contraposición a lo que bueno llama el maoísmo izquierda asiática. Se refirió a izquierda asiática no en sentido peyorativo, sino porque el maoísmo nace en China y es una ideología que sobre todo ha triunfado en Asia y que a nuestro juicio no tiene ningún futuro fuera de lo que es Asia. Es decir, en lo que se llama Occidente, Europa, América, el maoísmo no tiene, aunque tiene cierta presencia en Perú, no tiene ningún futuro en ese territorio. De ahí el nombre de izquierda hispánica que nosotros hemos dado a la página web. Una vez aclarada esta controversia de nomenclatura que nos ha traído por la que dé la amargura a nosotros, pues yo creo que podemos seguir el debate con las preguntas que tú plantees. Antes de que siga, quiero que me aclare una cosa de su web de izquierda hispánica. Tienen un lema muy singular por el socialismo hacia el imperio y por el imperio hacia las estrellas. ¿Qué estrellas? Porque a mí a voz de pronto se me ocurren las de la bandera de la Unión Europea, las de alguna otra bandera, las estrellas celestes, ¿verdad? No, el lema surgió más que nada porque tomando la idea de imperio generador en contraposición con el imperio depredador anglosajón dijimos ¿qué debería hacer Iberoamérica para plantar cara a la política digamos disgregacionista en favor del neofeudalismo que tiene Estados Unidos con el continente? Cosa que se está viendo por ejemplo ahora en Bolivia. con la pretensión de que se separe Santa Cruz del resto del país que es prácticamente media Bolivia se quiere separar de la otra parte de Bolivia o haciendo que Ibarreche vaya a Stanford a dar una charla aprovechando que el cargo máximo de esa universidad es un vasco francés nacionalista étnico pues dijimos que se tiene que constituir como una unidad política intercontinental que plante cara a Estados Unidos que presente un proyecto político concreto de futuro y que sea un proyecto no solo para los iberoamericanos sino para todas las sociedades políticas y humanas del mundo por lo cual dijimos por el socialismo hacia el imperio solo un socialismo genérico conectado con uno específico puede hacer que Iberoamérica se constituya un imperio que tenga un efecto universal en el resto del mundo y hacia las estrellas es hacia la universalidad por lo cual nosotros queremos que la izquierda iberoamericana tiene que ser una izquierda universalista antes que nada ese es el modo que utilizas para referirte a la universalidad claro sería una izquierda universalista hay uno de los problemas graves que el problema grave lo dejamos para después de publicidad enseguida volvemos hasta ahora buenas noches de nuevo estamos hablando sobre la séptima generación de la izquierda y habíamos dejado con la palabra Ismael Carballo Sí, yo lo que quería decir ahora que habla Santiago de la por el socialismo es el imperio comento yo que del lado de este lado del Atlántico en América en México y con los americanos de otras repúblicas básicamente el nudo de la cuestión es atreverse de hecho a hablar de un imperio no se diga no se diga hispánico porque entonces lo cual digamos filosóficamente es un problema es una cuestión de gran interés en términos filosóficos porque nos metemos ya a cuestiones de filosofía de la historia yo creo que una de las aportaciones más importantes de la filosofía de la historia de Gustavo Bueno del materialismo filosófico ha sido precisamente tratar de encarar de la manera más objetiva posible la figura del imperio entonces la tesis sería así como ya lo aclaró Javier que una de las reivindicaciones del materialismo histórico consiste en defender o en presentar que la lucha de clases no es el motor de la historia no es que no exista no es el motor de la historia el motor de la historia es la lucha de estados y a través de ella está la de clases y sobre todo la lucha de estados imperiales entonces con esta teoría digamos objetiva se trata de dar cuenta de la figura del imperio como una figura no ya ideológica sino una figura histórica realmente existente ese es el gran problema ese es el gran problema entonces nosotros los americanos no podemos hablar de imperio porque si se dice por ejemplo que Hugo Chávez está haciendo imperialismo todo el mundo los que quieren defenderlo pues dicen no, no, no no es un imperialismo entonces yo les digo claro que lo es pero no hay problema con eso porque la unión subrítica lo fue entonces no se trata de que imperialismo es de derecha y el no imperialismo es de izquierda ese es un error total pero sabes por qué Ismael porque la palabra imperialismo tiene una connotación peyorativa que a mi juicio se debe en gran parte a Lenin Lenin escribió un libro llamado el imperialismo fase superior del capitalismo yo no niego los méritos de Lenin ni mucho menos no voy a ser yo quien quien critique su gran labor ideológica y política pero ese libro ha hecho mucho daño ideológicamente hablando y hay un profesor español con mucha valentía de economía llamado Diego Guerrero que ha criticado ese libro y ha dicho que el imperialismo no es la fase última del capitalismo y da una serie de razones se puede encontrar ese texto en la web en la página de la revista Nómadas de Filosofía dirigida por Román Reyes yo invito a la gente que nos está viendo que busque ese texto porque es aclaratorio totalmente yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre y entonces cuando se dice imperialismo no se refiere a vamos a ir a un poblado indígena vamos a ir a África les vamos a dejar sin agua la vamos a privatizar vamos a hacer que paguen dinero por quitar un candado y beber agua no es cuestión de es un estado intercontinental homogéneo políticamente en el cual haya los mismos derechos y obligaciones para todos pero que tenga una forma de actuación que pueda influir en el resto del mundo de eso se trata no se puede llamar eso zapato o vaso de agua hay que llamarlo imperio porque es lo que es sobre la idea de imperio sobre la idea de imperio hablar sobre lo mismo corríjanme ustedes que saben más que yo está el libro de Gustavo Bueno España Frente Europa ahí vamos mira yo creo que es necesario introducir el libro de Gustavo Bueno España Frente Europa para volver a rescatar de ese secuestro que al que le tiene sometido sobre todo el comunismo vía Lenin a la idea de imperio rescatar la idea de imperio para la historia universal y para eso es fundamental el libro de Gustavo Bueno España Frente Europa donde se dan seis acepciones de imperio que ahora no se pueden explicar aquí pero para distinguir rápidamente y que los amigos que nos puedan estar viendo en América se entienda rápidamente hay fundamentalmente en su sentido funcional dos tipos de imperio o de imperialismo el imperialismo generador y el imperialismo depredador el imperialismo generador es el que reproduce a la metrópoli allí donde va conquistando nuevos territorios en que incorpora al imperio y reproduciéndose reproduciéndose a sí mismo es el caso de Roma o de España sin embargo el imperialismo depredador el de corte anglosajón es el que gobierna indirectamente digamos respeta a la cultura a la cultura nativa les deja seguir en su estado de salvajismo con la excusa del respeto con la excusa del respeto simplemente pues para poder engañarles mejor así de simple en estos términos así tan simples pues para poder negociar con ellos mejor y sacar las materias primas o las cuestiones que tengan ellos allí por supuesto que las cosas hay que matizarlas mucho toda depredación implica algo de generación porque allí queda el ferrocarril en la India ¿verdad? y tampoco fue una broma la conquista española de América no se trata de negar eso no se trata de negar eso sino de ver que claramente son diferentes diferentes formas de imperio y después hablar que este modelo 3 este modelo 3 que yo expuse en la primera parte el modelo de la unidad del continente hispánico hundiendo sus raíces en España no se trata de que España y esto lo digo porque sé muy bien la forma de pensar que tienen en México en concreto y en Hispanoamérica en general no se trata de que unos iluminados europeos o españoles ahí van de nuevo ahí van de nuevo exactamente porque se lo plantean en esos términos que no tiene que ser España la que lo haga puede ser México es que la forma de plantear las cosas también que habéis tenido ahora en esta anterior intervención vuestra Ismael y Santiago es como si la séptima generación de izquierda su objetivo fuera el imperio no por el tema del lema del lema por el socialismo hacia el imperio y la cuestión plantearla en esos términos es plantearla de un modo un poco utópica o idealista porque nos estamos saltando unos pasos que son determinantes para llegar a esa situación la cuestión es en el congreso que hemos mencionado antes lo hablábamos ¿qué problemas tiene el continente iberoamericano para unirse políticamente? ¿cuáles son los problemas reales? y es precisamente la existencia de las naciones en su sentido canónico la existencia de las naciones que existen y están enfrentadas unas con otras Venezuela con Colombia se me ocurre el primer ejemplo Bolivia con Perú ahora y no solo eso sino el diferente grado de desarrollo que tienen las diferentes naciones aquí bueno en la Unión Europea hemos tenido ensayos porque las naciones que componen el club también tienen diferentes niveles de desarrollo y ha habido que dar ayudas a unas otras apretas el cinturón hay que entrar en un baile ahí termodinámico entre las naciones antes de destruirlas es decir que el primer paso es la confederación la confederación no el imperio la confederación de naciones y antes de la confederación de naciones un mercado un mercado que sin él no se llega sin un mercado unitario para el continente es imposible llegar a la unidad política también por ejemplo es otra idea entonces son cuestiones que son bastante a largo plazo que van muy despacio y que plantear en las cosas también en esos términos así de un eslogan que yo entiendo que un eslogan no puede contener una filosofía de la historia tampoco aunque sea solidaria de ella ¿verdad? pero plantear en los términos en esas cosas puede asustar a unas personas y lanzar las campanas al vuelo a otras cuando no es el caso de ninguno de los dos porque son unos procesos mucho más lentos y que son muy difíciles de domesticar yo creo que en ningún momento nosotros cuando lanzamos ese eslogan lo hicimos de manera utópica por supuesto tú lo has dicho es un eslogan en un eslogan tienes que sintetizar todo mucho no la palabra imperio no la pensamos como un fin en sí mismo sino claro que tenemos en cuenta los procesos previos que se tienen que hacer de todas maneras retomando el asunto de las tises de Gijón y del mito de la izquierda teniendo en cuenta Iberoamérica como posible marco en el que se desarrolle esa séptima generación de izquierda que podría realizarse ha dado en una de las claves Javier es decir confederación y unión económica ahora mismo se acaba de formar una sur puede ser un paso previo para ello también está el ALBA promovida por Hugo Chávez que tiene sus complicaciones el Mercosur que también tiene sus complicaciones incluso el modelo de los Estados Unidos que es ALCA que habría que ver hasta qué punto eso beneficia porque son los tres modelos estos que estaba yo planteando desde el principio la cuestión es que el modelo de Hugo Chávez y el bolivarismo aun siendo un modelo que no es el modelo con el que nosotros podríamos estar de acuerdo porque nosotros estaríamos con el modelo 3 sin embargo es el único modelo que habla de unidad que habla de unidad por lo tanto estas esta gente son de sumo interés aunque tienen unas cosas que son insoportables o muy criticables o que habría que limar o que habría y sin embargo tienen esa virtud también son los que están hablando de unidad por su continente americano aunque sea bajo la ideología bolivariana que es contra España precisamente contra España unidad frente a quién claro ese es el problema frente a los Estados Unidos pero también frente a su propio pasado con lo cual que ocurre que al hundir sus raíces culturales como teóricos como Dussel al hundir sus raíces culturales históricas en un pasado mítico de los indígenas de la Pachamama de incluso los chinos que vinieron aquí primero lo que benefician realmente es al enemigo primero que querían combatir es decir a los Estados Unidos porque renuncian precisamente a la tradición occidental a la tradición de las ideas universalistas y socialistas que viene a través de España no viene a través de las tribus indígenas entonces al cortar con la tradición que precisamente les puede llevar a una emancipación respecto de los Estados Unidos o a una confrontación que se puede plantear real lo que se le hace es el juego a los propios Estados Unidos la cuestión es qué papel tienen los Estados Unidos en todo esto y me parece fundamental es decir los Estados Unidos pertenecen a la hispanidad pertenecen al continente hispanoamericano qué posición política debería tener una confederación de naciones hispanoamericanas con respecto a los Estados Unidos en enfrentamiento militar tal y como proclama Hugo Chávez muchas ocasiones es ridículo entenderlo así el imperio realmente existente posee las tecnologías y las armas más avanzadas del mundo y barrerían si quisieran en un enfrentamiento militar entrar en los Estados Unidos precisamente la filosofía materialista los hispanos en masa transformar a los Estados Unidos cuál es la opción eso está ahora mismo pensándose digamos debatiéndose entre grupos de gente interesadas en estos temas es una cosa primeriza pero que sin embargo ahí está pues solo tenemos tiempo ya para hacerles una pregunta y quiero que sean breves para responder retomamos la pregunta inicial ¿estamos ya a medio corto plazo ante una séptima generación de la izquierda o es un proyecto todavía embrionario al que le queda todavía mucho camino por hacer don Santiago? Bien yo creo que estar a las puertas de un proyecto de tal envergadura ahora mismo a corto plazo me parece eso sí me parece una temeridad decirlo creo que hay un caldo de cultivo hay una demanda efectiva hay un público que puede que esté buscando eso que esté buscando la unidad de Iberoamérica una unidad política frente a Estados Unidos a su depredación capitalista sobre el continente creo que para eso primero tendrían que darse no solo pasos políticos sino también un cambio de mentalidad con respecto a ciertos complejos que puedan existir tanto allí como aquí porque en todas partes cocenabas como se dice y creo que debería haber una reflexión bastante profunda en ambos lados del Atlántico sobre esta cuestión tan importante porque probablemente tanto Iberoamérica como España Portugal porque habría que discutir también si los países de habla portuguesa entran dentro de este contexto tendría que pensar exactamente dónde queremos ir a dónde queremos llegar contra quién nos enfrentamos y qué proyecto político queremos configurar creo que nosotros estamos empezando a dar una propuesta sólida frente a otras que lo único que hacen es dar vueltas sobre temas y no llegar a ninguna parte Ismael yo suelo decir también que está perfilándose algo hacia la séptima generación de la izquierda la única claridad que sí se tiene de modo inequívoco es el control en la posesión de un arsenal crítico que es el sistema del materialismo filosófico que caída la Unión Soviética en el medio de la crisis del relativismo y el nihilismo que está imperando en Occidente sobre todo es lo más consistente y sistemático que hay y a mí de hecho me interesa decirles aquí en España que deberían de reconocer a Gustavo Bueno como uno de los pensadores más importantes que este país ha dado en el siglo XX y que si aquí no lo reconocen por lo menos en México sí lo vamos a reconocer yo pienso que es posible también yo pienso que estoy aquí con mis compañeros que es posible que lo más difícil está hecho porque lo más difícil es lograr que 500 millones de personas hablen un idioma y se puedan entender lo más difícil que son sistemas filosóficos de los cuales puedan emanar emanar quizá no sea la palabra exacta en los que puedan inspirar en los que se puedan inspirar ideologías políticas determinadas está el materialismo filosófico que está en plena forma y expandiéndose cada vez más por toda España y por América y en ese sentido el arsenal crítico que proporciona el materialismo filosófico es precisamente las ideas que podrían tener una nueva generación de izquierda unidad del continente iberoamericano antiindigenismo ser críticos contra las pseudo-religiones en fin se adapta perfectamente y en ese sentido como en expansión está la hispanidad y en expansión está el materialismo filosófico la cuestión es conjugarlas hay una ventaja que el materialismo filosófico viene expresado en español como también entonces yo soy optimista creo que se puede lograr sobre todo si hay realmente una demanda efectiva de gente que demanda estas ideas porque las necesita pues muy bien gracias a los tres como esto se transmite también a través de internet le damos las gracias también a nuestros 400 millones de televidentes potenciales porque hablan español y han entendido perfectamente esta charla por estar ahí y nos despedimos hasta el miércoles que viene buenas noches gracias